¿Qué tal amigos de Vinum MX? Nuestra tienda de vinos de Dona Experience. Estoy en la Hacienda La Solariega a unos minutos de Querétaro y como pueden ver hay una vista fuera de serie. Esta es una mesa muy especial que está aquí en el restaurante de La Hacienda en donde las personas tienen una vista prácticamente de todo el restaurante rodeado de árboles y de un lugar excepcional. El día de hoy les quiero mostrar un vino que es uno de nuestros vinos tope de gama. Lo produce una vinícola en Italia que se llama Casa Defra. El vino se llama Colli Bericci y es una mezcla de Cabernet Sauvignon con Merlot. Es una mezcla bastante interesante. El vino se produce en el norte de Italia y es un vino complejo, con mucha estructura, de muy buena calidad. Miren, por supuesto lo servimos en copa Riedel. Esta copa Riedel es de la línea Performance. Una copa ligera, muy bonita, con una textura en el vidrio fuera de serie. Está maravilloso. Entonces, este vino es un vino que ustedes pueden adquirir en nuestra tienda Vinum.mx. Lo importa un buen amigo, Bernard Gutt, que es dueño de la empresa Anfitrión de México. Y seguramente lo van a disfrutar muchísimo. Vengan a Hacienda La Solariega, vengan a disfrutar de este restaurante. Como verán, zona verde, hay niños, es un ambiente muy familiar. Es un lugar muy, muy, muy bonito. Los esperamos y no se olviden de pedir nuestro vino Coliberici por Casa Defra en nuestra tienda Vinum.mx.